Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP de Juernes, como me gusta el Juernes. Bienvenidos a FullHP, programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que lo paséis. Pero como máximo, ayer vino Messi, te lo perdiste y le metió un golazo a un parapléjico. Puede pasar cualquier cosa. No lo paséis demasiado bien, que a Micael le molestáis, por favor. No, no, ya están los lloros. Les dejo hablar todo lo que quieren. Cinco segundos antes les digo, un momento de silencio. No se callan, el malo soy yo. Pero a ver, un momento, pero si te hemos dicho, coño, que ya está empezando y has dicho, ¿qué? ¿O qué cojones? O sea, tú tampoco sabías que había empezado esto. ¿Cómo voy yo no a saber que ha empezado si soy el que le da el botón? ¿Y por qué no avisas? Aviso, cinco minutos antes os pido los únicos diez segundos que vais a estar puto callados en el programa. Y me lloran. Y llega Enrique y cuando tiene la palabra después de la presentación, me llora. Mira, fíjate que cuando lo hemos escuchado, hemos dicho, hostia, porque nos íbamos a callar. Porque claro, estabas cerrando la música. Pero tú has metido bronca igual, con lo cual lo que tenemos que hacer es seguir hablando. Mi bronca ha sido respuesta a la llorera de Enrique. En mi turno. Porque soy profesional. Porque soy profesional. Porque respeto las jerarquías. Pero claro. Rebeña solo habla por alusiones. La culpa de Enrique para bailar. Efectivamente, Vizco. Así funciona este chaval. Bueno, siento ser tan dinámico, gente. Siento venir a la negra a trabajar. Siento venir. No pasa nada. Mañana es que te has visto más triste. Mañana viene y haz lo que quieras. El lunes no tiene más acorde al canal. Con depresión. Bueno, ¿qué tenemos parado? Y ahí veis el menú. Les he hecho un menú para las ibaritas. Para estos dos, para que se sienten en la mesa y digan, tráeme. Tráeme. Muy valenciano. Eso muy valenciano. Ser buen anfitrión es algo muy valenciano. Una señal muy valenciana. El orgulloso de ser un buen anfitrión. Pum. Helldiver 2 para empezar. Se quejarán. Os quejaréis. Por una vez que no hablamos de la persona 3. Pues está bien. ¿Qué va? Sigue en diciembre. No. Sigo en el mismo día. No. He avanzado un poco. Lo que pasa es que esta última semana. O sea, desde el mediador de la semana pasada hasta ahora no he tenido tiempo para jugar. Entonces no he podido avanzar mucho. Ha sido complicado. Pero ahora ya este fin de semana me lo pulo. Ese diciembre es desamble. No acaba. No porque como es Japón. El 23 de diciembre. Y Japón, Navidad, el día de Navidad, es un día en realidad para los enamorados. Es como es en Japón. En Japón no se celebran. Pero si en Japón no se enamoran, si no se atreven ni a hablarse. Es el día que pillan pollo frito del Kentucky. ¿Eh? Que ahí... Es verdad, es verdad, es verdad que hay una tradición de meter... Exacto. La del Kentucky se la metieron dobladísima por el culo. Se lo inventaron, se lo inventaron y le escupo, le escupo bien. Se ve que le escupo bien. ¡Qué puto asco los americanos! Pero un pollito en diciembre. Pero eso era en Corea, ¿no? Y en Japón también. Hay drivers. Y también es un día... Yo lo había escuchado en Japón. Es un día que quedan las parejas. Pero tienes que entender que Japón culturalmente ha ido robando otras tradiciones como el sushi, el ramen. Entonces, es verdad que en Corea era el pollo... El ramen sí, pero el sushi no. El sushi no es de Japón. Es coreano, creo. El ramen no es coreano, pero el sushi... ¿Quería recordar? Creo recordar que era coreano. Yo porque sé que es japonés, te lo discuto. El ramen sí que es chino. El ramen es chino. El sushi de Perú. Parece que la llegada del sushi a Japón fue otra vez de Corea. Eso pone en la web misushi.es. El primer japonés se elabora de forma parecida al chino, siguiendo un proceso de fermentación, pero... No pasará, Miguel. Te equivocaste con Alan Wakey. ¿Me puedo equivocar? Sí, soy una persona que me puedo equivocar. Yo tenía entendido que era puramente japonés en sushi. Claro que sí. No lo dije a él. Te puedes equivocar. Tú tienes un límite. Nunca te comprarías la coleccionista del sushi, pero te puedes equivocar. ¡Pum! Llevamos cinco minutitos. La marca de los cinco minutitos, Enrique. La marca de los cinco minutitos, Enrique. ¿Contento? Contento, imagino. Mira, un día voy a matar gente. Menos a la roca vas a matar a todo el mundo. No, no. Indiscriminadamente. No. Y la gente no se debería de sorprender que matase gente. Un día que hemos batido récord. Bueno, sí. ¿Por qué tuviste el dolor? De prontito. Estamos aquí para sufrir, Enrique. Venía yo súper contento. Súper dinámico. Luego tenemos el Summer Game Fest 2024. Ya ha dado fecha. Ya sabéis, ya vais a tener fecha que tachar en el calendario de junio para el evento. Ya sabéis que ya no hay tres. Pues nos queda Mr. Doritos. El Doritos cada vez lo anuncian. Cosa mía. Literal. En marzo ya lo anuncian. El Doritos se va a hacer un cuéntame. Que al final se va a pillar a sí mismo cuando estaba en Spott TV o no sé qué polla. Sí. Cuando estaba ahí. Que es cuando hicieron el meme. El meme con los Montandine. Con los Doritos. Luego tenemos el Sorpresón de Prince of Persia. The Last Crown. Que ha anunciado este metodolivenia. Que le gusta a mucha gente. Pues va a tener tres actualizaciones y un DLC de pago. La verdad que es bastante guay. Bastante guay lo que está haciendo aquí Ubisoft. Bastante me lo que está haciendo con Skull and Bones. Pero bastante guay lo de Prince of Persia. A todos no se puede estar. A todos no se puede estar. Luego tenemos Doom Eternal. Que va a tener soporte para Mons. Te lo he dicho. Que se lo he hecho a medida esta gente del programa. El Gossip de 2024. Era la canción de Animal Crossing esta, ¿no? Sí. Bueno, no te creas que Animal Crossing tiene canciones así muy... ¿No es la animación esa, Mikael? De Animal Crossing Doom. Sí, me encanta. Me enamoró, me enamoró. Mira, ese fue el momento. Ese fue el Barbie Oppenheimer de los videojuegos. Sí. Y Nintendo no lo aprovechó. Fueron muy tontos. Y además fue de las pocas veces... O sea, fue de los techos mágicos y bonitos de Internet. Exacto. Hay muy pocos. Me parece brutal ese vídeo. Me parece brutal. Yo decía que hay canciones... ¿Habéis escuchado la canción de...? ¿Cómo se llama la perrita esa que es del ayuntamiento...? Canela. ¿Canela? ¿Canela? ¿La de Canela cantando? Pero es de hace... Es de uno o dos Animal Crossing y la de... No conozco. Yo creo que... Pero la original del juego. Sí, la del juego. La canción del Pedro cantando, son buenísimas. Tiene una muy buena... Y bueno, lo que hizo... Lo que hizo Borja con... Ahora con lo de Skyrim se te va la puta olla lo que le hagan a los esqueletos. Creo que a Borja también tenía que acabar con él. Sí, ¿no? Porque él tiene que hablar con Borja también. Es que es demasiado bueno. Eso es verdad. Es una bellísima persona. A la ruta. Vale, vale. Mira, te dejo que mates a la boca. Eso es verdad que para equilibrar las cosas... Hay que matar a Borja. Es verdad que Borja es demasiado bueno en absolutamente todo lo que hace. Es verdad. Bueno, deberíais de copiar el ejemplo. No querer eliminarlo. No. Porque si haciéndolo mal ya vivimos bien. Claro, date cuenta que nosotros trabajamos en lo mismo que Borja. Y no hay... ¿Trabajamos en lo mismo? Lo que pasa es que en lo mismo trabajamos. Con eróticos resultados. Con eróticos resultados. Esa cosa es la calidad. Por eso, matar a Borja... Yo lo adoro, ¿eh? Pero matar a Borja es la manera que tenemos en estos de subsistir. Correcto. Quiero cambiar de tema porque al final me encabrono con estos dos. Ahí tenéis... A Borja Pabón tampoco lo puedo matar. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Cerraremos con Sea of Stars. Pero si no puedes. En cuanto ves a Borja en persona te enamoras. Te enamoras. Te vas a enamorar. Si te enamoras a través de la pantalla no me quiero ni imaginar en la vida. Sea of Stars presenta un modo multijugador. Es con lo que podríamos cerrar... A lo mejor llegamos. A lo mejor no pasamos. Ya sabes que los jueves es una puñetera lotería. Yo soy Robita y Micael. Me acompañan... ¿La habéis escuchado? A Robita, reseñas cortas. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Micael. Y a Robita, pazos-64. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Micael. Uy, joder. Qué bonito. Vamos con lo primero que tenemos para hoy. Una L catalana. Porque es un conflicto. Bueno, pues... ¿Qué ha pasado? Ha pasado que aparece en Reddit este vídeo. ¿Vale? Aparece en Reddit este vídeo. Y la gente... Uy, mira. Tú, tú, tú. Uy, mira. Esto yo llevo a mi equipo, ¿eh? Exacto. Es un equipo democrático. Exacto. Voy a decir exacto todo el rato, porque todo es exacto. Mira, mira a lo lejos, mira a lo lejos. Pues aparece este señor aquí y de repente en este vídeo que podemos ver... Uy, le atacan unos bichos voladores. Uy, la gente flipando. Y ha dicho Johan Pilesstead, ya lo sabéis, el CEO, el jefaso del estudio de Roadhead Studios y también del director creativo del juego. Ha dicho... He oído rumores sobre bichos voladores en Helldivers 2. Quiero negar oficialmente estas afirmaciones absurdas. Todo el mundo sabe que los bichos no pueden volar. Y no estoy solo en esto. El Ministerio de la Verdad coincide en que esto es propaganda de los simpatizantes de los bichos que quieren lavar el cerebro a la gente buena. Efectivamente. Me estás diciendo que este vídeo está hecho... ¡Putasías! Ya no lo han colado. Nunca dudéis del Ministerio de la Verdad. Quiero declarar como parte democrática de la democracia que unos hackers rusos antidemocráticos han manipulado este vídeo para hacer que los bichos vuelen, pero los bichos no vuelan. Los bichos no vuelan. No, además fíjate si el CPTS está mal hecho. El CPTS está mal. ¿Te has visto cómo no se pliega el ala cuando muere? Correcto. Es de cartón pluma. Bueno, pues efectivamente estos insectos voladores han sido incluidos en la última actualización del juego. Está de cachondeo el jefazo del estudio. Habían dicho en la actualización reajustes en las armas y otros cambios menores, pero de tapadillo. Han incluido estos bichos voladores y además han iniciado un evento masivo que consiste, de hecho, en erradicar esta nueva infestación con pesticidas. Pues sí, mírame. Ahora puedo apuntar lanzo y llamo para arriba. ¿Qué es mi sueño? Ojalá hicieran como en Assassin's Troopers. Sería horrible, pero ya hay enemigos en este juego que te hacen one shot. Se podría añadir uno más, a mí me daría igual. En Assassin's Troopers, cuando bajan volando los bichos, bajan con las alas abiertas y te cortan la cabeza. Sí, en la película hacía eso. ¡Oh! Qué bonito sería esa mierda. Le corta la cabeza al pavo ese que se esconde, que van a buscar lo que estaba escondido. No, a ese no le corta la cabeza, a ese lo revienta. Ah, no, a ese le cae encima. Se le cae encima. Revienta uno volador, lo revienta. O sea, es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Es maravilloso. Yo solo he llegado a probar un poquito los mecas y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero con absoluta diferencia, con absoluta diferencia. Y ahora me he perdido. Sabéis que hay tormentas, ¿no? Que hay como remolinos de fuego, que hay meteoritos, así sea. Hay la de Dios de cosas ahora. Y esto no lo estoy viviendo. Pero yo creo que de esta semana no pasa que unos bichos me meriendo. Yo, en cuanto me pase persona 3, voy a tener ahí un tiempo libre. Al final me lo voy a tener que pillar. Es que míralos, míralos, míralos. Es que no para de mejorar. Lo bueno de esas celdas es que con la Javemos fuera. Es que además, Mikael, tú juegas, ¿no? Y la experiencia de jugar es gratificante, conmovedora, pero después llega la segunda capa, que son los memes de Helldivers. Cuando ya empiezan a profundizar, es cuando empiezan a entender la riqueza de lo que están jugando. Te juro que la gente que está diciendo, porque yo en el vídeo que subí me lo estoy encontrando, que este juego es una mierda, que este juego es aburrido y repetitivo, que, tío, que te jode por algún motivo, supéralo, ¿vale? O sea, porque la que se está montando aquí es espectacular. Y eso es lo bueno que tiene. Pues habrá otro juego que te guste, ve allí, en lugar de... O sea, que eres libre de quejarte de lo que quieras, pero en lugar de gastar energías en quejarte de este, ve a disfrutar otro juego. Si hay juegos... Si a los que estamos jugando Helldivers, tu opinión destructiva nos la sopla. O sea, tenemos de lado a la democracia. O sea, que yo no le quiero negar a nadie que si quiere quejarse, oye, quejarte de lo que te dé la falta. ¿Qué sabes que te gustas a mí con...? Pero, chico, no malgastes ese tiempo libre que demuestras tener. Me das envidia. Ponte a jugar otra cosa que te guste. ¿Tú sabes qué me gusta a mí hacer en estos casos? Hacele shaming de juego bueno. Oye, vente a jugar a Dark Souls. O sea, como darle un matiz. Pero te han entregado el carnet de Dark Souls para jugar. Claro. Bueno, si tan bueno es jugar Dark Souls, es su gran historia. ¿Sabes cómo...? Hay quien me gusta hacer daño por ahí. Este juego va a acabar saliendo en equipo. Sí. Estoy convencido. Después del movimiento de Xbox a Play, este juego lo van a sacar en... No en Game Pass. No creo yo. ¿Lo dudo? Yo no lo creo. ¿Lo dudo? Pero yo estoy convencido que va a salir. Yo creo que PlayStation esa frontera no la cruza. Y Powerwall va a salir en Play. Yo creía que juegos como The Last of Us no iban a salir en PC, que los tochos no iban a salir. Al final salieron, ¿eh? Pero es que una cosa es PC y otra cosa es Xbox, ¿eh? Yo creo que la línea no la cruza. Yo creo que la democracia está abriendo camino. Sí es cierto que el estudio, ahora un juego de estudios, el que desarrolla el juego, no es un PlayStation Studios. No es de Sony. Pero Sony es el que produce el juego y por eso solo está para la PS5 y tal. Si no me equivoco, la IP es de PlayStation. El estudio es de PlayStation. Con lo cual, la decisión no tendría PlayStation. No, la decisión no tiene PlayStation. ¿Si la IP es de PlayStation? O sea, sí, puede coger otro estudio. Si Arrowhouse no quiere, puede coger ese estudio y que se lo haga para Xbox. Claro que te quiero decir. Ah, no, pero que me vengo a referir que la decisión de que el juego saque en Xbox, que no es ni por contrato ni de... Ah, no. Arrowhead lo decide PlayStation. Claro, claro. Eso me venía a referir. Pero el estudio puede decir no hago versión de Xbox, por ejemplo. Hay un movimiento muy bonito dentro de Highlightverse de gente pidiendo que la gente de Xbox juegue para unirse a la democracia. Es que es un juego precioso. Es lo que te decía el otro día que le pusieron en los comentarios al Johan Piles Tida, a este le pusieron. Entonces, por cómo funciona el juego, esto de que avanzamos, nos toman... Cuando hay menos gente jugando es cuando recuperan los planetas, los enemigos. Si ahí, por ejemplo, entrara una nueva plataforma dentro del juego, podrían estar cubriendo eso y le dijo a la gente y dijo él, pues sí, podrían estar. Y dijo, ¡Vamos, Wii U! ¡Hell Divers! ¡Vamos allá! Le dijeron, y sí, cuanto a más gente, más gente cubriendo los planetas para que no lo recuperaran. Es lo que pasa... Didi, perdón. No, que lo que pasa cuando enfocó un juego al cooperativo al buen rollo, que hay gilipollas, pero que al final lo que se quiere es más jugadores, que al final ganamos todo. Es que un juego de estos y además, cuando no se toma tan en serio y abraza al meme, no me jodas que aquí estas declaraciones de quiero negar oficialmente estas imágenes, es súper gracioso. Están sabiendo jugar muy bien con esta mierda. Están sabiendo jugar muy bien y aprovechar todo este bufo de internet, porque al final para aprovechar un bufo memético de internet tienes que saber ese idioma, tienes que conocer ese idioma. Entonces, hay alguien en el estudio que ha mamado esta mierda y ha dicho, tenemos que tirar por aquí. Y que se nos filtra algo, pues que se lo metan por el culo. Fantástico, bien filtrado está. Esto es lo que no ocurre cuando, como caso Warner, tienes a señores con trajes de 50.000 euros tomando decisiones. Cuando tienes a un tío tan salado como el pil este de este tío, pues se aprovechan las cosas. Es que además, es una cosa muy rara la de este juego, porque la gente rolea dentro del juego. O sea, es una coña. Fíjate tú que realmente tú vas jugando y el tema de la democracia es una cosa que está de fondo en anuncios y un poco más, que no es, o en un log, pero es algo que se ha vivido de una forma que no entiendo, pero es muy bonito. Tú no has visto el vídeo, hay un vídeo, no sé si me lo explicaste tú que me lo explicó, hay un vídeo que hay gente jugando, son cuatro, y hay uno que dice, oye, ¿sabíais que los autómatas, no sé qué, no, que los bichos en realidad los tenían capturados en la tierra y por eso se escaparon y la culpa es nuestra y están los otros tres y se le empiezan a ver los láseres verdes a un disidente y le pegan tres tiros y se lo caen. Ahí hay como un meme interno que si tú dices que la democracia es una mentira, hay que matarte. O sea, porque no, eres un enemigo de la democracia. Hay que ser consecuente. Por cierto, también ha dicho Pils Stil, estaba el otro día conversando con un creador de contenido que se llama Operator Dresky y de hecho estaba jugando ese, el Operator Dresky y él estaba charlando con él mientras, por Discord, eso que estás en Discord se te mete el CEO del juego y te empieza a hablar mientras estás jugando y dijo que algunos enemigos tienen algo parecido al olfato porque le decía y un poco de, un poco más de énfasis le decía el creador de contenido de esto del del Stil, ¿no? De ir ahí en sigilo y tal y dice es que si estás cerca de alguna de las unidades que son muy sensibles sensorialmente como el Stalker decía el jefe del CEO te detectarán sin importar si pueden verte o no y dice que es por el olfato puede ser, puede que sea porque no me parto los huevos, tío pero me hace gracia dice no puedes el Stalker es un enemigo yo creo que todos nos centramos en los cargadores porque son los más graciosos es la mole esa blindada que te hace salir corriendo de ahí pero es que en toda mala punta de bichos en todo el pito hostio que se lía ahí como alguien grite Predator o sea se para el combate ¿vale? ¿dónde está esa mierda? porque llega te pega dos hostias que seguramente te mate y se va y se va pero se va que rodea una montaña que no tiene prisa ¿sabes? y luego vuelve o sea es un enemigo aterrador dentro de una serie de enemigos que al bulto son aterradores o sea yo no sé además salta de puta los brincos del 15 a veces que estás matando y de repente hace ¡pah! y tú ¡hostia! ¿un Dregnub le puede? ¿un qué? un autómata ¿un autómata? sí es que ¿un Mecha? un Mecha sí sí, sí, sí claro y tú también le puedes lo que pasa que aguantan mucho y son muy rápidos y se escapan a la que ven que no pueden ya se van ¿sabes? y entonces claro se va se esconde si tú lo ves venir el problema es que suelen salir cuando hay hordas y a lo mejor te salen dos y te rodean los cabrones sí, sí te hacen pinza está centrado en matar entonces como son invisibles ya sabes que el invisible de los videojuegos se ve pero como te pilles de reojillo no lo ves bien entonces claro te pillas si tú lo cojas de frente lo matas a tiro pero son unos cabrones porque eso te pegan y huyen se meten entre la gente te saltan es que eso está muy bien metido es una pasada es una pasada por eso cada partida es como distinta ¿sabes? siempre si no ha habido una partida igual alguna cuando hemos repetido algún nivel fácil ¿sabes? que bueno vas como tranquilos te puedes liar pero lo gestionas pero de normal cuando ya vas acumulando niveles de dificultad que vas haciendo hostia no hay una partida que no haya ido tenso en algún momento es decir se nos lía pues ahora ya lo veis bichos voladores añadir a la jornada qué alegría y qué vendrá después bueno falta una facción que yo es que no jugué al 1 pero hay una facción ahora que se ve que es bastante jodida y si los bots ya son intratables pues ahí lo tenéis bichos voladores llegan a Helldive y encima os huelen los que están en el suelo y eso es que encima huelen yo no quiero ni saberlo van a oler democracia vamos a pasar a otra cosa que tengo por aquí y en este caso es el Summer Game Fest ya tenemos fecha para el evento de Mr. Doritos yo Mr. Doritos han confirmado fecha cuando el el lunes perdón perdón ahí me he inizado ahí ahí se ve bien el próximo viernes 7 de junio a las 22.00 hora española apuntado será este Summer Game Fest durará unas dos horas el año pasado duró una hora de 50 minutos lo he revisado en las grabaciones nuestras unas una hora 48 una hora 50 duró el año pasado unas dos horas probablemente dure lo mismo este año y ya está ya está lo que decía Enrique el 14 de marzo ya me dicen la fecha de Pajuni como le gusta si no se centra la atención le da ahora se lo puede tomar con calma tú estás ya matado al evento yo siempre has hablado de ha matado al E3 no sé qué es que el E3 te lo juro yo prefiero lo de Mr. Doritos la verdad desde casa a ver que se haya perdido la feria donde la gente se ponía contra oye que se pierda una feria gremial no es buena noticia para el gremio pero desde el público yo prefiero este formato este hombre no mató el E3 se mató solo porque eso era un nido que te elita en una curva se mató exacto pero que este pavo estuvo pisando cuello y haciendo toda la presión posible para que se fuera por el sumidero lo más rápido que pudiera eso también y nos olvidemos que cuando hablamos del E3 hablamos desde fuera de las conferencias pero ahí se hacían muchísimas cosas la gente tenías como estudio pequeño tenías oportunidad de hablar con absolutamente todo el mundo era una burrada todo eso se ha muerto pero yo desde fuera de la industria nuevamente no conozco la industria pero me da la impresión de que parte de esa agenda que se iba a tener lugar en el E3 ahora por lo menos en Europa se desarrolla desde una forma mucho más calmada mucho más espaciosa esa feria gremial en la GamesCon más que has dicho tranquila la palabra sí tranquila amplia amplia no es tranquilo la GamesCon no es tranquila esto lo digo ahora no he ido nunca pero es gigante un amigo mío que vive al lado me dijo aquí al lado hacen la GamesCon al lado de mi casa en Alemania que está viviendo en Alemania y me dice ¿quieres venirte un año? y se lo dije a Just y dijo hostia vamos dice al lado de mi casa coges el autobús 10 minutos y llegáis al sitio y tal hostia de puta madre pum 2020 o corre a tomar bola pero la GamesCon es o sea el E3 era como para los que no habéis podido estar era un era un Barcelona Games World ¿vale? multiplicado por mil millones o sea pero no en tamaño sino en en pico pico ¿vale? muñeco pero era una puta locura era muy grande una puta locura pero es que la GamesCon son como no sé cuántas naves inmensas conectadas y te digo que no es más tranquilo porque las reuniones y la gente está en esquinas opuestas ¿vale? y tú tienes una reunión a las 12 en un sitio y a las 12 y 20 en la otra punta del evento entonces tienes ves a la P cuando va por los el día de prensa ves P ya corriendo corriendo el año pasado el año pasado nos enseñó fue fue Nacho a la GamesCon y en directo nos sacó imágenes y las vimos es que en el programa lo puedes ver en el programa del año pasado de la GamesCon Eric que hizo lo que fue a la GameCon a enseñar el juego claro es que tú mientras estás haciendo todo este tipo de cosas también estás enseñando tu juego quiero decir o sea es que de eso no te tienes colpizando tiene que ser un pifo tío un cansancio y una locura piensa que es un cansancio ya solo ir rollo prensa claro o sea ya acabas hasta aquí imagínate encima tener que estar ahí de las 8 o 10 horas en tu taburetito si es que tienes se hace mucho más trato vía internet o sea que creo ya con sí pero sigue siendo muy importante estar en lo presencial sigue siendo clave sabes claro que hay mucho mensaje por internet hay mucha conversación hay mucha historia pero al final no tiene nada que ver el que alguien vea tu juego en Twitter a que te vea que tienes tu stand que te has montado ahí que te lo has pagado y llegan y hacen coño y pueden hablar contigo y compartir alguna eso no tiene precio y eso es lo que en el E3 se ha perdido es una pena pues más allá más allá de de esa fecha que daba el Summer Game Fest este año de hecho estas fechas no hay E3 hay Summer Game Fest pero lo que también hay se ha ido la competencia de E3 pero ha llegado a la competencia de esto que podéis ver el E3 ese es el E3 es una competencia de juegos españoles que quiero que sea la misma semana que el E3 que normalmente es la primera semana de junio ahí lo tenéis ahí lo explica lo explica en el vídeo básicamente la intención del amo la intención del amo es crear el E3 una conferencia de videojuegos de habla hispana habla hispana centrada a videojuegos españoles que durará una hora y se emitirá la primera semana de junio por estas fechas si esto es el viernes 7 pues a lo mejor el jueves o el miércoles es cuando quiere emitir el E3 dará difusión también en medios extranjeros con subtítulos en inglés y permite participar a todos los juegos españoles que vayan a salir el 3 de junio de 2025 esa es la intención del E3 yo solo le digo a Yuste aquí tienes presentadores dinámicos presentará a él ¿no? no, le hay que poner la pasta él ya está a nivel productor productor ejecutivo él ya a Micael yo no te digo una cosa como haga un espectáculo de una hora de juegos españoles y no me llame vamos a tener un problema vamos a tener un problema pues este año se enfrenta a Mr. Toritos a la competencia en España por eso esto todavía no ha dado fecha Yuste ha salido en varios medios esta propuesta del E3 y la va a hacer es el Mr. Toritos Español deberíamos de ponerle un Mr. Algo de España Mr. Papas Bravas Mr. Bocabit Mr. Bocabit las papas bravas ¿cuáles te gustan más? ¿las que tienen alioli o las que tienen pimentón y tal? es que las que tienen alioli no son patatas bravas ya pero hay gente que las considera patatas bravas son patatas con alioli que están infinitamente mejores que la patata brava porque el alioli está mejor que todo hay quien pone patatas bravas y pone una de alioli y una de si la brava que pone junto a la alioli es salsa hecha no de pote comprar eso ya es eso es top yo tengo que decir que a lo mejor sueno polémico yo no soy muy amigo de la papa brava quiero decir me la como pero a mi la papa gorda y demasiado carnosa me empalaga yo soy más de papita fina tierna y crujiente es que la patata gorda bien hecha no es fácil de hacer que quede crujentita por fuera que quede suave por dentro es que en mi pueblo en mi pueblo hace muchos años la mujer se murió ya tenía un bar tenía un bar un matrimonio tenía un bar se murieron ya eran viejitos bueno viejos a medida que he crecido yo tengo 44 años claro que se hicieron viejos no te jodes bueno pues se murieron y tenían un bar y ese bar hacía unas bravas que venían gente de pueblos de alrededor los domingos a tomar el vermuta aquí de las buenas que estaban las bravas y esas bravas eran diferentes esas bravas las hacían a triángulos las cortaban a triángulos pero pequeñito como si fuera como si fuera un vale una madre pues si y y esta las hacía ponía el la esta 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 salsita que le pones a la sepia esta salsa verde un poco pitantito aceite con perejil con ajito exacto exacto pues eso se lo ponía a la patata y también le ponía bravas o sea lo que es eso salsa brava estaban de buenas te digo que venían de la de la comarca venían a comer las bravas de esa mujer estaban buenísimas el aceite perejil sin ajo aceite sin ajo aceite bueno el aceite bueno llevaban el suco que le pones a la sepia que le puedes poner unos caramones es el aceite con ajo y perejil eso eso le pica a todo es espectacular la masa madre de la salsa también te digo una cosa si vas a una marisquería y está todo a puto reventar de esa salsa ese pescado de hoy no es eso dicen dicen que cuando cuando intentas como ocultar como los que dicen los que le ponen limón si necesitas poner limón es que el marijón no está bueno eso también lo he oído yo estoy de acuerdo o lo de de donde viene lo de te la dan con queso si lo de te vas a comprar vino para jugártela con queso para matarte el sabor o lo de colarte rape por cola de langosta eso también lo he oído yo y lo de muy viva la gente hay una teoría yo sé que en sitio no es teoría que es cierto que las carnicerías cuando te venden las carnes aliñadas es porque esa carne ya está yo también lo he escuchado eso yo también lo he escuchado pero por otro lado me ahorro la aliño ¿sabes? o sea me la juego pero oye yo me he dicho que me ha gustado mucho que dice ñ3 muy bien para buscarlo en internet el público hispano pero por mucho subtítulo que pongas para buscarlo por parte del público anglosajón van a tener dificultades es verdad tendrá que inventarse un seudónimo para que por lo menos tenga el mismo nivel de resultados porque si no se van a comer una mierda pero bueno al 174 claro eso lo llamamos nosotros pero el resto no sabe lo que es así con llamarle digamos en youtube y tal donde lo haga n3 ¿sabes? ya está la búsqueda hecha y luego en el logo pone una ñ y tal la gente se confundirá con el nintendo nintendo además los americanos que le dicen a los videojuegos nosotros le decimos vas a jugar a la play cuando no sale de videojuegos te dice tu madre vas a jugar a la play vas a jugar a la nintendo yo le pondría un emoji de flamenca correcto emoji de flamenca 3 no por favor y un pepino hay una berenjena una berenjena que siempre es muy sutil me gusta lo que has dicho lo de que la gente lo que ofrecería con nintendo porque mira que usted haga un ñ3 y le metan una demanda de nintendo puede ser muy gracioso pero no tendría sentido no va a anunciar no tendría ningún sentido pero sería muy gracioso por eso no llegaría nada de saber diría el juez a ver por favor cálmense está viendo arriba yo no quiero que usted sea pobre porque si usted es pobre yo lo soy de forma claro de forma asíncrona pero pero sería muy gracioso verte a usted peleando con nintendo pero a puño a puño que llamen al como se llama al que se fue a regi hostias yo usted versus regi con tres cojones pones la web pones ñ3 ñ ñ ñ ñ3 y que sale esto en la web ahí está ahí el E3 el ñ3 que pasa el ñ3 que maravilla tú lo haces el viernes a las 10 yo a las 9 el dragonite este versión andaluza lo han puesto este año en canal de Andalucía eso también está guapo ahí está a mí me parece guay abrazar el meme está gracioso y tal habrá gente que dirá madre mía madre mía los valores no sé qué no nos olvidemos que luego viene el el awards en diciembre ¿no? sí pero pero antes de ese también hay otro evento se monta otro evento otra cosa en la que no bueno se monta pero eso es una entrega de premios no es un evento te digo una cosa te digo una cosa ahora mismo supongo pero eso es una entrega de premios no es un evento per se bueno pero igual que el suyo de los awards no él pone trailers entre los premios perdona y nosotros también ah sí ponéis trailers de juegos por supuesto y de muchas cosas calla alguien no ha visto alguien no ha visto el año pasado habré visto un 90% del evento pero todo en clips como nosotros todos los premios que diste los vi cuando nos dejamos el puntito final de la noticia igual y nos juzga y este año ni de coña vamos este año hubo trailers de juegos no vistos bueno o sí pero muy pocos habían visto claro a ver nos vamos expandiendo poco a poco pronto pronto el DLC del Lenrin en los Awards exacto bueno pues otra cosa que traigo también es un short person un short person que nos hemos hemos dicho has dicho cuando era el Eñe 3 ¿no? sí he dicho que 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 sería la primera semana de junio que no había que como hemos empezado a derivar digo que derivemos no entiendo que no os leáis el puto guión no pero que se nos vaya la puta vez que sí que sí que esto no lo he seguido gente una cosa gente jamás digáis algo pensando que nos ha dicho y estoy repitiendo algo que ha dicho Micael porque os arranca la puta cabeza un poquito por eso por eso por eso yo entiendo que los juernes se pierden la atención y no se recuerden cosas yo eso si yo perdono de todo pero que no te leas el puto guión la única farina que hay lo he leído antes de entrar y luego nos lo hemos repasado contigo no digas nada Víctor lo llamamos repasar lo llamamos primera lectura como lo que quieras no sé qué hacer no sé qué hacer Micael para que seas feliz no sé si yo soy una bellísima persona si yo no no Micael hay mucha rabia en tu anterior últimamente ¿en serio? ¿crees que hay mucha rabia? claro ¿sabes por qué? porque no estás democratizando pues voy a caer voy a caer enseguida igual incluso antes de que acabara el persona 3 yo era como tú un perro de boca pero cuando cogí el lanzallama por primera vez aprendí a aprendí a focalizar esa ira por la democracia yo con Guajave 40.000 he probado las mieles de un buen lanzallamas también de una espada sierra bueno quiero decir me puedo imaginar lo que estabas disfrutando la rica me lo puedo imaginar el día que me den una espada sierra bueno en Guajave 40.000 no se espace la democracia sino un poco más lo contrario la dictadura sobre todo una teocracia absurda me acabo de dar una idea pero como un tractor de ciega pero con los bichos y ahí en cuanto uy 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 y que vayan saltando por ahí eso eso los orcos en Guajave 40.000 tiene una cosa parecida pintada de rojo porque corre más los orcos tienen la filosofía de que las cosas es que cuando las pintas de rojo corren más entonces la mayoría de sus vehículos son rojos es verdad es el único color aerodinámico es como el Ferrari los gris opinaban los mismos es como funciona es como vamos a pasar a lo siguiente porque para que nos cancelen es de las mejores que ha hecho este tío decíamos una sorpresa que nos llevábamos y es con Prince of Persia The Last Crown este juego este Metroidvania que publicaba Ubisoft no en febrero porque en febrero fue el mes de Skull and Bones pero en enero el 18 de enero PC All Gen Iners Gen y Switch llegaba Prince of Persia The Last Crown The Last Crown bien Skull and Bones pero pero Skull and Bones pero un poquito de es que tengo efecto pero Skull and Bones como me recuerda el monólogo de el monólogo de Riggi Gervais con los los tucanes que se quieren meter en el arcadero vamos volando bueno pues ahí lo veis acaba de anunciar que acaba de anunciar pues acaban de anunciar esto pum una hoja de ruta para este año y que trae la hoja de ruta pues se vienen tres actualizaciones gratuitas una el 20 de marzo que traerá el modo Speedrun el modo Permadell y nuevas skins otra que llegará en primavera que traerá el modo Boss Rush y más cosméticos hostia un Boss Rush de este juego tiene que ser criminal otra que llegaría este verano otra televisión gratuita que traería nuevas mecánicas de combate puzles y amuletos sabes que amuletos es un concepto de las mecánicas del juego pues nuevos y a finales de año llegaría allí el DLC de pago que traería nueva historia ampliación de la historia múltiples horas de contenido nueva trama entornos y enemigos oye que guay pues si es que esto no parece Ubisoft ¿no? es lo que yo lo he comentado en el vídeo digo tampoco necesitamos que ahora todos los putos años tener cuatro Prince of Persia vamos con calma pero oye hacer un procesito así y a finales de 2024 un DLC me parece guay me parece mucho además es un juego que yo creo que todos habíamos asumido ¿no? que Ubisoft ya había dicho porque no vendió lo que tenía que vender porque lo vendieron muy mal porque es un juegarral en mayúsculas me mola más ilusión que lo sigan que lo sigan manteniendo porque tal que puedes decir bueno pero es que esto ya estaría pactado ya estaría apagado ya bueno pero es que en esta industria eso ya vale mierda o sea cogen chapan y a correr también estaba pensado el modo y seguramente habrían empezado de alguna forma en multiplayer de Cyberpunk en cuanto vieron que eso no dieron hasta luego o sea que dice Teo Bsectas ¿me estás diciendo que me compensa más comprar el juego en descuento en un año que ahora? todos los juegos desde hace 15 años te compensa más si eres capaz de gestionar el FOMO que tampoco es difícil pero tampoco es fácil todos te van a compensar en un año estarán seguramente terminados tendrán actualizaciones y les habrán metido contenido y además lo podrás encontrar seguramente a mitad de precios en ofertas eso con todo eso con todo claro que te compensa más pero aún así hay gente que se lo quiere comprar como prácticamente todas las empresas de entretenimiento se basan principalmente en el FOMO si de la noche a la mañana se nos pasara el FOMO a todos se iban a la mierda por correr urgente porque nadie compraría juegos de lanzamiento nadie vería películas de salida nadie nadie iría a los conciertos el primer día nadie entonces diría ¿y ahora cómo gestionamos? pregunta petado world pregunta petado world ¿qué es el FOMO? el FOMO es Fear of Missing Out sí miedo a perderte la ola miedo a no estar en la cresta de la ola acaba de salir tal juego o tengo que jugar a tal juego porque acaba de salir acaba de salir tal serie tengo que ver a tal película tal cómic lo que sea eso se le llama FOMO hay gente que lo gestiona bien y hay gente que dice no, ha salido pero tengo que pillar y hay gente que dice bueno, pues me lo pido ahora hay un concepto del FOMO que es horrible que ya no es que eres tal la cresta de la ola sino que no te revienten el juego que esto es ya lo peor que hay el llegar antes del spoiler ¿sabes? claro es que esto es horrible ya no es que tengas miedo a perderte la información es que sabes que como no corras te revientan el juego yo hay películas yo ya no voy prácticamente al cine pero hay películas que voy el puto día uno si puedo porque sé que me la van a reventar y hay juegos que los juego el día uno porque sé que bueno y no el siguiente hay veces que dos semanas antes has filtrado el juego entero con lo cual corre de pollitos a ver yo en Twitter nunca doy la casilla para mí veo a la gente que sigo y entre la gente que sigo jamás me he contado ningún spoiler de nada pero el problema es cuando por ejemplo nosotros tenemos mucha vida en YouTube entonces ya sea por ejemplo o en un comentario te pueden amargar claro y es que el otro día esto me pasó en Twitter yo me estoy pasando el reverse y yo voy muy lentito porque yo me hago todas las misiones porque estoy enfermo todas las misiones del mundo abierto me hago las principales y así voy porque son como zonas y me dice uno Enrique esto que dijiste no sé dónde pues al final y digo yo ¿por qué me escriben directamente para hacerme un spoiler? no lo entiendo a mí me spoilearon Infinity War un día antes de ir a verla en un comentario de Twitter de un cuidado ahí diciendo me ha gustado mucho este vídeo últimamente haciendo cosas muy guays qué pena que era así el mensaje y digo pero tú eres un hijo de la gran puta y aún se estará riendo claro porque no sé quién es y no lo puedo pillar porque si lo pillara dejaría de reírse yo no soy muy yo incluso hay veces que busco el spoiler porque a veces me anima a ver las cosas o sea yo no soy muy a mí lo que me joda es cuando vienen para tocarme los huevos o sea si yo me lo yo me lo trago el spoiler digo mierda me lo he tragado pero lo llevo bien me da igual pero cuando me viene un pavo y me dice esto y yo pero ¿por qué me lo dice? es que no lo entiendo eso es lo que me joda yo soy muy tiquismiquis con el spoiler yo de hecho creo que a veces hablamos y aquí lo hemos hecho por ejemplo cuando hemos hablado de Final Fantasy 7 siempre se puede hablar de Final Fantasy 7 2024 es que hace no sé cuántos años del spoiler puedes hablar sin hacer ningún spoiler y el mensaje va a ser igual o sea no necesitas hacer un spoiler de absolutamente nada me soy muy tiquismiquis pero la gente que te lo hace a posta que dice pues mira te voy a fastidiar si te dijera te voy a fastidiar y la respuesta fuera una vara de olivo en la espalda la espalda cruza que no se puede mover una semana diría me voy a pensar el segundo spoiler que hago me lo voy a pensar bien no es tanto el spoiler sino la falta de respeto es como tío o sea que necesidad tenía de decírmelo es que el camino más importante es el destino bueno pues te vas a Brandon Sanderson y le explicas el final de Deadpool 3 a ver la cara que te pone hay quien matará el capo por visibilizar a Brandon Sanderson también joder no vas a dejar a Nino no Enrique tengo la lista que no me da el carboncillo vas a dejar a los malos vas a matar a los buenos y vas a matar a los malos yo estoy a salvo porque claro de mí se nutre entonces ahora mismo no puede a ver si sacas vídeo ya que va siendo este fin de semana te lo juro te lo juro si quieres te lo paso antes claro bueno pues es el momento hace poco que me pasa el Wolf y digo yo qué bueno sería hacer un vídeo sobre la deconstrucción bueno pues hace poco precisamente te dejo la miniatura hablando de Wolfstein hablando de Wolfstein es el momento de hablar el momento de hablar del soporte de mods para Doom Eternal excepto que no es el momento es el momento de hablar del sorteo para suscriptores sorteo ahí lo tenéis el sorteo para suscriptores gente dará botoncitos y usted está regalando un viaje a Los Ángeles para ver desde ahí el Eñe 3 online exacto yo era yuti y hacía el Eñe 3 a las 5 de la mañana sí el Eñe 3 a las 4 de la mañana correcto pues no rompe la tradición claro ya estamos hechos a esos horarios en esas fechas a las 2 era el evento de Sony todos los años a las 2 de la mañana me acuerdo y luego venía el de Capcom a las 3 el de E a las 4 me cago en Dios había veces que acababa a las 7 de la mañana el de Square Enix era el día siguiente a la misma hora me acuerdo yo de aquí no me he tragado yo mierdas pero me gusta me gusta el humo ya lo he dicho a mi me gusta el humo no me gusta cuando el humo miente cuando el humo deja intuir no me molesta porque sé que es humo pero cuando por ejemplo me presentas el cartelito de Elder Scrolls 6 y ni siquiera en 2018 ni siquiera vamos habéis hecho ese cartel y ya está o cuando me dices no 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 me presentas aquello que me dice Insomnia que es Wolverine y están igual o sea no han hecho absolutamente nada eso ya no me pero a mi el cartel no me molesta pero bueno decía sorteo dale ahí al botoncito oye Caduckers Caduckers dale ahí al botoncito es que no me he acordado dale no me seas Caduckers me gusta mucho no me seas Caduckers renuevame la suscripción hombre por favor Caduckers se utiliza un término que utiliza en Espor Maníacos se utiliza mucho en este canal ya hay una cosa que me gusta Espor Maníacos ha jugado mucho a mi me gusta todo bueno yo lo sabía porque he visto mucho ajuste en Espor Maníacos bueno ahí tenéis muchas gracias a todos los que suscribís también muchas gracias a los que nos ayudáis a combatir el algoritmo en nuestro canal de YouTube esto es ahí lo tenéis FullHP arrobita FullHP en nuestro canal de YouTube lo tenéis también por aquí allí nos ayudáis a combatir el algoritmo pues comentando dándole me gusta suscribiéndonos compartiéndonos con todos los que podáis ¿quiénes se ha suscrito hoy? ¿quiénes se ha suscrito hoy? a ver llevamos 44 minutos se ha suscrito a Boffis Poffis 71 meses que bruta Boffis Poffis legado 3D muchas gracias por ayudarme y estar ahí animándome en los días de depresión os debo más que una sub venga ánimo mucho ánimo un abrazo Torvik bienvenido se acaba de suscribir con Prime espero que te esté gustando lo que estás viendo me hace mucha ilusión cuando se suscribe por primera vez la psicología no sirve de nada viva FullHP Poche94 muchas gracias por tu suscripción 5 mesecitos grandes 5 mesecitos ha confiado en nosotros 2000 hace 28 minutos 7 7 meses joder 2000 como refabildo 19 meses con nosotros muchas gracias refabildo por la suscripción señor piedra por fin os puedo ver en directo y suscribirme concretamente a FullHP a combatir la tiranía de Juste Malo muchas veces señor piedra y Antonio BMRB joder era un caduquer feliz viernes gente feliz juaner gente feliz juaner a ti también oye gente que es juaner dale al botoncito esto que es 10 personas no 10 2, 4, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9 personas dale al botoncito casi no se puede pagar pensad que estamos acostumbrados a otro nivel así no con eso no lo podemos pagar el jornal ni a uno de estos dos además gente pensad que los últimos cambios de tweet han conseguido algo muy bonito y es que la supervivencia de la gente que os gusta abrir en internet dependa enteramente de vosotros mira Kakin ves más gente como Kakin el verdadero alba de FullHP 5 suscripciones que regala ¿cuánto venía el día de? era en julio el 14 de junio hostia puta de verdad el 14 de junio el 14 de junio es día de porque cambian es el cambio de las directrices de lo que cobras por el Prime ya no es ya no te llevas un porcentaje del Prime sino que tiene un coste frío es el que imagino menor al actual ¿no? ¡Buah! es el inicio del fin del Prime es el inicio del fin del Prime aquí estamos aquí estamos en las dos vertientes a Pazos le puté a mí no yo creo que has calculado yo creo que has calculado mal tú yo creo que has calculado mal yo como que no soy no soy de esa élite no me afecta pero a FullHP pensé que le va a afectar ojo ahí no y tanto va a ser un día triste y quizás el último mira si va a ser triste ya no es solo ya no es solo por el cambio sino por lo que puede propiciar el cambio al futuro o sea es que ya pues mira Haite se suscribe vamos muchas gracias Haite 15 mesecitos Kaelan 28 meses muchas gracias Kaelan dale ya al botón Trendel Haite 3 dale dale ahí un poquito 5 o 6 y estaría guay para un juez muchas gracias gente siempre te ha hecho muchas gracias dime porque hay gente que dice dais mucho al coñazo con la suscripción y demás deja que la gente se suscriba es que lo peor que está demostrado que si tú dices suscríbanse hay gente que dice es verdad que tengo el Prime es que eso o sea o cuando por ejemplo vienen aquí o sea no vienen aquí no vas a un canal que te gusta mucho no sé qué tal y él no te dice nada de suscribirte y luego vas a otro canal y es ese que te dice y a lo mejor disfruta más con el otro pero como el otro te lo recuerda te suscribes allí tú dices coño que tengo por ahí que el Prime cada día está mal escondido y no pasa nada porque eres libre de donde quieras pero a veces dices estaré recompensando a los creadores de contenido que disfruto y estaré dando publicidad a los tóxicos es complicado me ha molestado mucho en Youtube lo de suscríbete deje un mensaje no sé cuánto no sé qué porque digo es como muy ¿te acuerdas el dale a like? tienes que ponerlo los primeros años con el dale a like los primeros años los primeros años de Youtube se hizo un meme con el dale a like con el Mangel que dice dale a like pero es que es verdad tienes que decirlo hay que decirlo gente yo comprendo que bueno hoy en día sobre todo los jóvenes ya están más más ¿cómo le dicen? no concienciados sino más habituados a que les pidas el like es como una frase hecha de un stream pues fíjate que yo creo que no ¿no? porque yo creo que la forma de consumo ahora de TikTok no es como ah vale creo que hay también como más fidelidad a consumir un contenido que ahora TikTok es como más bueno pero es que TikTok que bueno ¿qué fue un vídeo del Madpack? pero bueno tienes razón bueno de los últimos que harías pero tienes razón que en TikTok no se genera comunidad no generas comunidad porque es es no es que iba a decir una palabra pero igual es repetida porque hay contenido muy bueno en TikTok iba a decir basura pero es verdad que hay mucho contenido pero sí que te lo sirven como basura te lo sirven es como es como más entonces te da igual quién lo ha hecho ¿sabes? ¿cuántos memes habrá visto reseñas de Helldivers y no sabe quién pollas lo ha hecho? porque va rascando va rascando y nunca acabas no acabas de entrar ¿sabes? es como más libertino el consumo es como más ¿sabes? mucho más desapegado mucho más desapegado es mucho más desapegado correcto porque porque lo importante de estas plataformas ya no es quien lo hace sino es 100% el contenido y en YouTube y en Twitch sí que hay como un 50-50 ¿sabes? de una cosa es lo que hace pero otra cosa es quien lo hace si me interesa verlo pues se suscribe se suscribe un cobasco muchas gracias se suscribe a Dream 47 meses ya vamos que no pare grande y tal solo por haber recordado con tanta insistencia dice Tainio muchísimas gracias Tainio nos da bola muchas gracias nivel 4 muchas muchas gracias continúo también tenemos cuenta en Twitter aquí la tenéis aromita de sonfulhp en nuestra cuenta y ahí tenéis de hecho es paso justo un Twitter en que os explicamos las instituciones para entrar en el Discord que tenemos en FullHP para suscriptores y patrones ya que es el patrón de FullHP con las diferentes universidades de 8.000, 16.000 32.000 y Master Race ya sabéis a partir de las 16.000 todos los días antes de que comienza el programa aquí 15 minutos antes tenéis el guión de lo que vamos a dar lo mismo que tenemos nosotros con las fuentes que hemos utilizado para informarnos vídeos que nos podemos poner como perretuchan o como mínimo muteados y noticias que no nos da tiempo a dar y ahora sí me había quedado en lo de Doom Eternal va que tengo muchas noticias y os vais a ir por las ramas vamos vamos con lo de Doom Eternal ¿cómo? y es que en la vida Doom Eternal ¿qué ha pasado? pues Doom Eternal de 2020 el segundo juego el segundo juego después del reinicio en 2016 de la franquicia pues podría estar preparando su soporte oficial para mods según aparece en una serie de actualizaciones en los archivos de Steam les ponen nombres raros como Mod Portal Mod no sé qué la gente dice coño que se viene ya se habló de esto en 2019 durante el desarrollo de Doom Eternal Marti Strato en el productor del juego ya dijo que iban a tener soporte que probablemente tendrían soporte oficial de mods pero que tardaría lo suyo coño han pasado 5 años Marti en lo que lo que estás pensando el Doom salió en 2016 Doom Eternal en 2020 ¿qué pasa? ¿que lo pillaron con ganas? ¿qué está pasando? ¿dónde está Doom Infinite? hombre toca ahora ¿no? toca ahora este año en realidad lo que tocaría es un putísimo Quake 1 ¿cómo te gustaría Quake? un reboot del 1 pero del 1 nada del espacio ni naves ni láseres de mierda el 1 a lo gótico a lo sangre el 1 no gore miedo ¿qué le pasó a Bethesda del 2014 al 2020 con Wolfenstein The New Order Doom en 2016 2017 el puto Prey que el Prey está ahí el New Colossus también el New Colossus el New Colossus que es increíble impresionante y el 2020 rematan con el Doom Eternal Bethesda hostia te dejas ya sé que no vas por ahí pero te dejas el Fallout 4 que insisto ya pero es que en su primer fin de vendió 14 millones de unidades entonces hay gente que desprecia un poquito los Fallout y ahí hay mucha paz y no olvidemos Fallout 76 que no hemos visto algo así nunca ni lo volveremos a ver tu meta de oro te pillaste una lona de esas no 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 pero yo cuando hablaba de noticias cuando hacía los vídeos de noticias así bueno públicos para todo el mundo a mí Fallout 76 me daba la putísima vida porque es que cada semana pasaba un pifostio divertidísimo era un cyberpunk fue como un cyberpunk no pero fue aprovechable porque ese se podía jugar era la diferencia bueno a no ser que te gusten los muñecos y juegues con ellos ¿sabes? nunca eh el otro día vi un tuit que a mí como tú como conocedor de Fallout se le ha pasado esta se le ha pasado no ¿cuál has dicho? nada continúa continúa ¿qué me has dicho hijo de puta? nada no te he dicho nada continúa es que estaba pensando porque el otro día veo eh pon pon típico de decir sagas bueno entrega números polémicas de ciertas sagas y vi que puso Fallout 3 y dijo pero si Fallout 3 le gusta a todo el mundo no quiero decir bueno a mí no me volvió loco al final porque es que pero pero era muy chulo a nivel mainstream Fallout 3 fueron los años en los que la gente descubrió el estilo Bethesda del RPG o sea Oblivion Fallout 3 Skyrim eso fue un lustro en ese lustro aquello fue la boca sí, sí ahí la petaron decídmelo por el chat ¿qué me ha dicho el hijo de puta? nada, nada, nada que me había metido la hostia tan fina que ni has enterado te dice señor ya está ya está las cosas pasan las cosas pasan hay que seguir adelante bueno hablando una cosa he estado mirando y digo me recuerdo tenía creador de mapas el Doom de 2016 ¿no? tenía Snap Map en este no lo metieron porque dijeron lo de los mods pero coño ya pasó 5 años martesano 4 de lanzamiento 5 de comentario de que le dijeron a matar mods pero eso es como lo bueno del PC que juriría que no existe tanto en consolas ¿sabes? que esto cuando salgan los mods la gente se va a volver loca con los mods ¿sabes? han pasado 5 han pasado 10 años da igual los modders siguen ahí están esperando ¿sabes? yo creo sinceramente que no le metieron mod porque cuando metieron la última línea de código del Doom de Eternal hizo uno inmejorable o sea intro dijo para qué le vas a meter moda esto si ya lo tienen todo en aquella época estaban tonteando con esos mods de pago ¿te acuerdas? que se harían para el scale y luego los quitaron no sé qué a lo mejor por eso luego nos atrevieron puede ser puede ser pero tenéis Doom Eterna que podría estar preparando soporte para mods claro Doom Eterna llevando a Carela sería la hostia y luego tengo esto luego tengo esto esto que estáis viendo es un vídeo de celebración ¿de quién? pues de Sea of Stars que celebra que este GOTY el mejor indie de 2023 ha superado ya los 5 millones de jugadores desde su lanzamiento el pasado 29 de agosto en PC Next Gen Switch y Game Pass claro gente estos no son 5 millones de ventas estos son 5 millones de jugadores ¿por qué? porque en Game Pass y sobre todo todo lo que se ha metido en Game Pass como le pasó a Powerwall tú puedes decir las ventas de Steam pero no puedes decir ventas en Game Pass porque primero no son ventas ¿no? no puedes decir ventas porque las ventas de Game Pass no son ventas pero sí que hay gente que a lo mejor se pilla o en Game Pass juega entonces todas las cosas que vayan con Game Pass van a ir en jugadores claro ahí tendría que decir Microsoft lo que ha pagado por tener el exacto pero como no te lo va a decir acostumbrados a que cuando vaya a juegos en Game Pass y tal tanto en PSD Plus como en Game Pass acostumbrados a ver lo de 5 millones de 10 ventas no, no, no millones de jugadores ¿vale? pues ya han llegado a los 5 millones maleros 7.000 millones y también también de paso de paso que anunciaban esto anunciaban esto ¿vale? mirad un pequeño teaser son unos segunditos ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto nada, nada son 8 segundos 8 segundos esto otra vez ¿qué es esto? ¿qué es esto? pues esto es un modo multijugador un modo cooperativo llamado Single Player Plus y hasta 3 jugadores podrán controlar la party tanto en escenas de exploración como en combates contra enemigos ahí mediante una nueva mecánica que han llamado Cup Time Hits y actualmente está en desarrollo dice compartiremos nuevos detalles del mismo no ha mostrado cómo se combatirá pero si vemos cómo va a ser por el mundo menudo pifos una de las ventajas de no haberme comido el FOMO porque tenía mucha gana porque es de los de Messenger todo y que ese RPG si a mí eso me entra menos pero es de Messenger y lo quería jugar no pude por cuestiones de la vida mira ahora lo tengo como pero este juego te lo jugarías cooperativo le pega sí y seguramente con la que tengo aquí en casa ah vale vale por ejemplo y tenemos unas horitas ahí puta madre porque sé que es muy bueno y además los combates son dinámicos es como en Mario son como los Marios RPG que tienes que apretar en el momento y tienes que hacer cositas y eso a mí me mola si yo lo empecé una semana pero luego me salió mi persona a mí me pasó el WhatsApp estaba chulo pero tú lo jugarías cooperativo Enrique esto yo no yo ya te digo que no es que los combates pueden ser muy divertidos sí a ver si le meten un aliciente más aparte alguna mecániquita más o algo así a ver yo ya jugaba yo de pequeño jugaba yo creo que lo conté yo jugaba al Final Fantasy Cooperativo con mis amigos ¿cómo? nos juntábamos tres uno es el que llevaba el personal y en los combates cada uno se asignaba un personal y nos pasábamos el mando hostia había rencillas porque a lo mejor si a uno lo vacilábamos imagínate que llevaba a él y es la que curaba pues decía pues ya no os curo sois normales merecido merecido hostia que buen roleo hostia hostia roleo por inquina pues esto es básicamente imagino eso es eso en lugar de pasarte el mando claro es más cómodo está guay podemos controlarlo cada uno y demás que flore tú lo que quieres es huir en mitad de la batalla para que se la coma el otro entre otras cosas pues si lo tenéis va a tener está en desarrollo no sabemos cuándo llegará tampoco salvo más detalles aparte del nombre esto pues te puedes imaginar que cada uno controla un personaje en el mundo y tal el combate pues imagino que lo harán bien y ahí está tal otra cosa que tengo por aquí en este caso el Grandia HD Collection esto ya estaba ya ha salido en 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 PC y Switch ya salió de hecho en PC creo que salió el 2 en 2015 y en 2019 bueno ya llevaba tiempo pero no estaba en All Gen no estaba en PS4 y en Xbox One y ahora va a salir y además retrocompatible lo podrá jugar en en PS5 Xbox Series y ahí está llega el 26 de marzo nada la semana que viene en la O sí un poco y llega para insisto las plataformas en las que no estaba que era All Gen y por retrocompatibilidad las podrá jugar en Next Gen todavía no tiene precio todavía no tiene precio pero hoy es es el 1 y el 2 Grandia Collection pues es verdad pues es verdad que es Grandia de toda la puta vida yo le he llamado Grandia yo le he llamado Grandia pero lo he buscado ahora y en Google y tal pone Grandia en minúsculas con i latina a ver Grandia es Grandia a ver podría ser Grandia pero como ellos los extranjeros no le van a poner tilde porque no la usan yo es que lo que estaba pensando es que bien ha envejecido el 2D y demás del primero y el segundo en 3D es más feote ese que era del 2 el remake del 2 lo hicieron en 2015 y el del 1 en 2019 es que esto no es más que las versiones esas las del PC y las de Switch llevadas ahora a All Gen los 3D ahí los 3D los 3D esas épocas claro es que el 2D se mantiene siempre bastante bien bastante fino ¿sabes? el 3D es el que depende de la época bueno a mi siempre me sorprenderá lo que pasó con el Castlevania Symphony of the Night echándole PC a uno de los mejores eh ¿cómo se llama esto? Pixel Art ¿cabía? y ahora estamos todos locos con hostia mira como se le mueve la capa a Lucca ¿eh? en la época que era es que en esa época también sabían dibujar hijo de mi vida pues bueno vamos a ir con la última noticia la última noticia del día que se ha traído un poco un poco del drama de los juegos como servicio porque claro tenemos estos últimos meses han salido juegos vamos que si no te gusta Park Wall te gusta Hell Diver que si te gusta Hell Diver te gusta no sé qué vamos que estás entretenido gente no me puedo creer que de los últimos 4 meses no te haya gustado ningún juego te lo prometo y está bien pero también conlleva una especie de drama creo que la cámara se me hace ahí y entonces he traído he recopilado un poco de información de el drama de los juegos como servicio por ejemplo The Finals The Finals ya sabéis salió el pasado 7 de diciembre en PC Inner Gen consiguió un pico aquí lo podéis ver este es el pico el pico histórico ¿vale? cuando salió alcanzó los 242.619 jugadores pero luego ha ido perdiendo estos meses ha ido perdiendo el 90% de ellos pero claro porque falta contenido porque nadie puede seguir el ritmo de Fortnite ¿vale? saques el juego y tienes que pasar meses si quieres que tus trabajadores sobrevivan no bueno Epic los desarrolladores de Epic decían mira yo sé que me voy a Epic y me voy 6 meses y vamos me destruye pero después de 6 meses me compro una casa eso decían decían yo tengo amigos que se van 6 meses a trabajar en Epic pero luego vuelven y se compran una casa pero eso es un sistema empresarial y laboral super sano y super torrente ¿sabes? es una muchísima maravilla no es nada sano pero por ahí van los tiros y en este caso ya veis ha perdido gente y acaba de lanzar la temporada 2 la temporada 2 ya está disponible y trae nuevo escenario 3 armas varios artelugios un modo de juego de 5 contra 5 y la posibilidad de jugar en partidas privadas además de ajustes de equilibrio ¿vale? eso es lo que ¿cómo está yendo el de Finals? dime Enrique que siempre me sorprende la inclinación que hay para los juegos como servicios y demás porque al final si ganas ganas mucho pero hostia es muy difícil sobrevivir a estas crestas y demás y este este es de los de DICE es muy chulo este juego y este es bueno por lo siguiente por ejemplo este tiene picos diarios de 25.000 25.000 personas este no está ni mucho menos abandonado lo que baje no son los números del principio pero ahí está y ahí esto como se ve aquí es el lanzamiento de la temporada de temporada 2 a ver cuánto remontan y otro que quería hablar es este el shrouded este que salió el 24 de enero de 2024 en PC en acceso anticipado este enero salió también tuvo bastante bastante apogeo en su lanzamiento ahí lo veis ahí lo veis aquí el all un pico de 160.000 jugadores salió explotando fue una locura sí fue una locura pues este también está un poquito ahí para abajo pero acaba de estrenar esto acaba de enseñar esto una hoja de una hoja de ruta con todo lo que lo que tienen planeado para este año y hacia finales de año que lanzarán en acceso terminarán con en acceso anticipado para el acceso anticipado y sacar la versión 1.0 y de hecho muchas de estas mejoras que podemos ver han sido elegidas directamente por la comunidad en un tablón de sugerencias online que los usuarios pueden proponer o votar ideas de otros jugadores aquí lo veis ves no sé qué tal mejor de localización múltiples existencias de NPC más tipos de árboles para crecer patrullas enemigas todo esto todo esto mira esto está muy bien porque han hecho la otra o sea normalmente cuando haces una ruta no te pilla los dedos te pones 4 cosas ¿sabes? pero claro si de 4 cosas fallas en una joder canta la traviata pero si planteas 50 y fallas en 20 ¿sabes? que siguen creando 30 puta madre me gusta como lo han hecho esta gente mis 10 pues ahí está es lo de siempre es como veíamos en la ciudad de Farinas aquí la gente está muerto y tiene picos de 20.000 todos los días ya que se dan muchos juegos el de Bad Isla que siempre tenemos el cachondeo de que todo el mundo ese juego que sigue teniendo una fanpage y jugar a la gente de la X o sea hay youtubers que se digan única y exclusivamente jugar a Bad Isla y les va bastante bien o sea pues eso eso es lo que le voy a traer un poco resumen de lo voy a hacer más a menudo porque vamos a ver lanzamiento vamos a ver pelotazo vamos a ver algún Powerwall que otro se va a escapar pero ¿y Powerwall cómo le va? pues ahí está ahí está no tiene 2 millones pero tiene 1 millón está muerto ha perdido la mitad de jugadores ¡1 millón! ¡tiene otro! ¿cómo está Helldivers ahora? ¿Helldivers? ¿cuándo ha salido Helldivers? se le hace un mes ¿no? te lo digo porque yo he escuchado mucho lo de en 3 semanas no queda nadie ahí te lo digo en Steam y estos gráficos nunca son muy fiables tampoco de Steam Database pueden ser orientativos pero te lo tampoco fíes mucho a muchas páginas muchos juegos han dicho lo gráfico que sale en tu página Steam Database no tiene nadie en la realidad pero aquí lo tienes ¿cómo le ha ido? aquí este es el LOL 3 años este que es Helldivers he puesto como que 3 años sí, sí pero no te lo 6 meses 3 meses un mes llevo un mes más o menos ponle 3 meses y eso es que mira lo he lío puta es que es que llegó a medio millón esto decía Matt Piscatera una lista me gusta mucho opina muchas cosas muy interesantes en Twitter decía que la curva de Helldivers era una curva inversa porque si te fijas en esta curva esta curva es pero la gente era y decía esto ves este tramo de aquí gente esto se llama boca a boca y ahora está bajando evidentemente esto es que que Víctor y Enrique vengan todos los putos todas las putas semanas me machaquen como que me lo voy a pillar ¿sabes? democracia democracia a nosotros lo que nos duele que no nos patrocinen porque somos le vamos diciendo a todo el mundo de manera gratuita es verdad en plan en la polla venío sí 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 ojalá toda la gente que no sé a ti reseñas pero a mí se me ha acusado bastante de haber cobrado miradme a los ojos ojalá ojalá me hubieran pagado ¿vale? ojalá me estuvieran pagando a día de hoy ojalá me estuvieran pagando mucho dinero solo por jugar a Helldivers solo por hacer eso yo dije y aquí creo que cuando vimos los eventos de mayo dije ¿este qué mierda de juego es? yo jugué porque me mandaron un código y digo bueno voy a probarlo un día lo otro jugamos porque fue del palo oye se ha llegado el Helldivers hostia ese era el de bueno a mí no espera pedimos otra mirad que sea por juntarnos ¿vale? esa y entramos ahí madre mía pues aquí lo ves y aquí faltan los jugadores de play aquí eran los jugadores de PC de 200.000 cuando los servidores cabían 400.000 personas aquí los de PC cuando cabían 800.000 personas ya digo que aquí en el mismo servidor juegan PC y PS5 porque hay crossplay así están así están los de los de Helldivers tengo curiosidad ahora que lo has dicho el el Steam Database ya digo que es lo más indicativo indicativo del Palwall a ver cómo le va el Palwall a ver cómo le va el Palwall a ver 64.000 está muriendo hostia está en la mierda tiene menos que el Helldivers la democracia ha ganado vaya vaya sí de hecho mira 180.000 personas hostia picos de 180.000 es una locura es una locura claro que ha tenido que ha llegado a 2.000.000 claro ha llegado a 2.000.000 más claro pero la gente se lo va pasando no me jodas las comparativas de Helldivers 2 con el 1 mira solo por estos picos de 180.000 hubieran dado la vida sus desarrolladores pero es que llegaba a 2.000.000 más qué bestia bueno pues Asagi por hoy esta es vamos a tener miniatura de la cara que vais a poner ahora en cuanto os metáis en el Helldiver 2 terminamos el stream y os metéis en el Helldiver 2 a disfrutar hostia la cara está pensando un gorro de militar esa va a ser la miniatura para hoy por el cabo la puta antes de fin yo me lo pillo y hasta aquí FullHP por hoy gente hasta aquí FullHP por hoy mirad que a nuestros apolíneos patrones aquí lo veis gente les paran por la calle y les dicen che me hago una foto contigo me van a caer 200.000 likes en Instagram sería un error no aprovecharon les paran a la gente a los apolíneos patrones FullHP les paran porque esa belleza hay que aprovecharla ahí están todos cada uno de ellos y la pregunta del día va a ser no quiero hacer ninguna mala si tuvierais que evitar a toda costa una edición coleccionista no la contesto ¿cuál sería? ¿cuál sería? es una pregunta trampa si tuvieras que pedir un deseo de ojalá esta edición coleccionista nunca se hubiera producido correcto ¿qué edición coleccionista sería? ¿te venía alguna idea a la cabeza? yo me arrepentí en su momento por haberme comprado el juego por lo que no sabía que en el futuro me van a dar un porculo unos hijos de puta un poquito de bullying un poquito de bullying un poquito de bullying un momento yo hablo de videojuegos no de lo que te compraste tú ahí no sé lo que hiciste siempre puede ser ¿qué quiero decir? me extrañaría también te digo Alex sale en el juego es verdad yo lo vi y lo puedo esconder es verdad pero también es verdad que le pagan un viaje puta madre es verdad Ángel de Amor que en esta ha pataduría más pura la luna brilla y se respira mejor con esto nos marchamos hasta aquí fue el HP por hoy me han acompañado arrobita reseñas cortas buenas tardes Enrique buenas tardes Miquel y arrobita pazos guión bajo 64 buenas tardes Víctor voy a decir una cosa le dije a mi madre un día porque vi un clip en internet creo que aquí no lo he contado le dije oye mamá he visto una serie que se llama Richard míratela que creo que te va a gustar que es un tío muy grande que creo que es una especie de detective y coge a la gente y la parte por la mitad y dice mi madre pues la voy a ver y me contestó al día siguiente pero que son dos temporadas digo pero que has hecho Lucas se cascó las dos temporadas en una noche en un diario pero en o sea que no sé si fue semana y media donde está digo yo que sé total que el otro día digo me voy a poner yo un capítulo a ver qué coño es esto gente mirad Richard por Dios Richard no es las que hicieron basar la película de de como se llama es que está el Tom Cruise hizo Jack Richard sí luego está el de creo que es el mismo decime si me equivoco el de el de Office el 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 Jim el Jim que hizo que hizo como dos pelis o una serie corta o algo así de Jack Richard creo que también y ahora hay una que se llama Richard que está en Prime Amazon Prime patrocina FullHP claro ah no Jack Ryan es verdad vale Jack Ryan porque a mí me recuerdo que Jim es Jack Ryan por eso digo que no me acordaba vale Jack Ryan es una película de McDamon no de no de Tom Cruise no cheme Jack este era Tom Cruise hostia me he dejado que no hice la cabeza lo vais a saber cuál es la de Richard pero se llama Richard o se llama Ryan Richard la serie que tengo yo se llama Richard vale y es un pavo de dos metros que tiene más espalda que la roca que es el tío es buena persona pero como le toques los huevos o sea te parte como una rama muy película noventera de pavo pero pero con capas con fondos con cosas con un misterio guay con está muy chula yo sabes cual quiero ver la de Sogun dicen que es muy buena porque yo por ejemplo yo hace cuando tenía 20 años me pasaron los libros los libros cada libro cada tomo son 500 páginas gente me lo leí me encantó el libro me encantó y luego ese libro fue un bestseller en los 70 y de hecho le hicieron una serie en los 70 de unos episodios que yo luego me la compré en la FNAC en la FNAC me la compré la serie la tengo ahí me encanta y sabes quien hace de protagonista de Sogun el de Pájaros Pino Pájaros Pino era una serie y cuando yo tendría 3 o 4 años en los 80 Richard Chamberlain me cago en bros se hizo súper famosa en España esa serie pero si me faltaban a mí años para nacer no el último episodio ¿cómo? a España llegó a mediados de los 80 vale no es que primer episodio pero entonces fueron dos partes ¿no? sí era una teleserie aquí me pone que el primer episodio fue el 27 de marzo del 83 y el último fue el 30 de marzo del 83 algo me baila aquí bueno hombre pero eso sería en Estados Unidos a España llegaría al 85 86 87 aquí siento mucho yo me acuerdo de mi madre verlo vale es que son 4 vale es lo que te decía son 4 episodios entre el 27 y el 30 pensaba que era más larga claro no pues yo me quedaba un año por no hacer pues yo yo me acuerdo de pequeño de mi madre verla y decir un éxito en España esto era que el cura estaba como encoñado con la por eso el éxito en una España de los 80 recién democratizada pero no no a vuestra manera la buena no he entendido eso que has dicho solo solo me apetece el cero de las rayemas a mí exacto es la única forma que he entendido pues tengo ganas de ver según por qué leí cuando tenía 20 años los libros que fueron un PC en su momento tengo la vi y la tengo en la teleserie y quiero ver si va como es la nueva también os digo la serie es más un house of cards un que a lo mejor gente se va a ver samuráis y no va de eso la serie la serie es más un especie de pues es brutal es brutal yo la recomiendo yo os recomiendo ya que estamos como ya de todo el mundo claro claro no voy a tirar la carta de The Office porque ya deberías de haber visto The Office pero debe ser un poquito de educación en Disney Play hay una serie que ya está terminada pero que es muy desconocida que se llama Mr. In Between que es Mr. In Between Mr. In Between todo junto y es un señor que es un sicario australiano y que aparte de matar gente y demás quiere llevar una vida familiar tranquila con sus amigos y es una comedia negra y está muy chula interesante me voy a acabar Richard creo yo y me voy a ver In Between ya tenéis faena para este finde en los ratitos que no estoy jugando Helldives 2 tenéis faena ya para este finde yo soy arroba Jimmy Cael seguidnos en Twitter seguid a FullHP nos vemos el lunes 17.00 aquí en Raider.tv para 10 por maníacos mira la hora la hora he pasado un fin de cojonudo gente nos marchamos chao adeu